El Hospital de la UTPL ofrece a la ciudadanía en general servicios médicos de calidad. En la siguiente nota veamos los beneficios del mismo. Con la finalidad de brindar servicios de salud para la ciudadanía de Loja y el país, la Universidad Técnica Particular de Loja decide crear el Hospital Universitario, basada en su misión, buscar la verdad y formar al hombre a través de la ciencia para que sirva la sociedad. Este se orienta a la atención integral del individuo y su familia, no solo en el área del tratamiento, sino también haciendo énfasis en la atención primaria de la salud y educación preventiva. Nuestro staff médico es integrado por profesionales competentes en las diferentes áreas, cuyo aval principal es la experiencia y los conocimientos científicos de especialidad. Ofrecemos diferentes áreas de atención entre las que tenemos pediatría, ginecología, medicina interna, cirugía, otorrino, medicina familiar, entre otras, para las cuales contamos con la tecnología más avanzada. Nuestros pacientes reciben una atención hospitalaria cómoda, acogedora y llena de detalles, porque ellos son nuestra razón de ser. Las áreas de ultrasonido, quirófano y unidad de cuidados intensivos están equipadas con tecnología de punta. Disponemos de los equipos más modernos del país. Todo esto en un ambiente acogedor y atención personalizada, para quienes solicitan sus servicios. Apoyar con el conocimiento a la atención de pacientes rurales es una gran ayuda social con el área de telemedicina, de la cual dispone el hospital. El cuidado de la vida, el respeto a la dignidad humana, compromiso, honestidad, responsabilidad y solidaridad son valores que aplicamos en la atención a cada uno de nuestros pacientes. Sumamente satisfecho del trato que recibí aquí, tanto humano, cuanto técnico y científico. Comenzando desde la enfermera hasta el médico, son en verdad unos talentos, personas que saben tratar al ser humano, tienen un ton de gente tal, que no es precisamente lo curan a uno al hacerle la intervención quirúrgica, sino con el buen trato. Cómo lo llegan a uno a demostrar que todavía es un ser humano y que vale. De tal manera que yo me siento muy agradecido, tuve la suerte de poder ocupar los servicios de esta casa de salud. Hospital UTPL Sabemos de salud y cuidamos la vida.